Bucuélele a mammanita Bucuélele a mammanita En la sabana osipas, osipas el rey En la sabana osipas, osipas el rey Bucuéle a mammanita Bucuéle a mammanita Bucuéle a mammanita Osipas el rey Si djene sviđo, očaka, čaka, sandra Si djene s grana, un mezi, alti, agra Bucuéle a mammanita Bucuéle a mammanita Bucuéle a mammanita ¡Sinpo, sinpo, sinpo! ¡Sinpo, sinpo, sinpo!